El salón me parece que debería ser más frecuentemente, yo ya tengo un mes y medio aquí y creo que es un poco tarde para mí, pero sí me parece que hay buena información, tal vez falta algo de algunos organismos de los que realmente ejercen la ayuda al inmigrante creo que hay uno solo, queríamos ver sobre el lado laboral y aclarar algunas dudas, aprovechando lo que estaba la gente de Revenqueve, y ver si había información sobre estudios y cosas así por el estilo, hemos encontrado cosas que no esperaba encontrar, como por ejemplo ayuda a los estudios de los niños, servicios comunitarios, ese tipo de cosas, tal vez debió haber más porque sé que hay más organismos de ayuda comunitaria. Bueno, sinceramente al salón le falta un poquito, pienso que le falta información, es muy pequeño en realidad la cantidad de organismos que hay, la parte de las entrevistas lamentablemente piden los dos idiomas, definitivamente hay que ser bilingüe y pues nada, hay que prepararse para los dos, no solamente para el francés, que es lo que nos desean en Venezuela.